¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Brawl Stars y bueno, en esta ocasión no tengo la cámara para poder grabar a mí mismo, así que nada, como estoy fuera, de momento vamos a apoyarnos así de esta manera. En esta ocasión lo que vamos a hacer es jugar tanto asedio como supervivencia, en este caso supervivencia como tenemos lo de la bebida energética, la verdad que pueden salir bastantes partidas buenas, sobre todo si llevamos un personaje de rango, así que bueno, en principio vamos a jugar asedio, ¿vale? En este caso es un mapa bastante abierto, así que con Bo nos va a ir bastante bien. Vamos a ver si con este equipo somos capaces de poder ganar a la primera y si no va a ver lo que cuesta, pero bueno, en principio no se nos debería de dar nada mal. Vale, Colt ha pillado bien ahí. Estaba claro que iba a perder ahí los dos tornillos de manera estrepitosa, uno por un lado y otro por el otro. Así que ahora estos empiezan con tres. Bueno, el robot no va a llegar en ninguna parte. Vale, vale, amigo mío, vale. Me has pillado ahí bien. Un poquito de autoataque ahí en el final para meterle ya que iba a morir seguro sí o sí. ¿Cómo que han sacado un robot de nivel 5? Pero chicos, si hemos estado cogiendo todo el rato tornillos sin parar. Vente, 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 que te vas a pillar ahí unas minitas guapas y frescas. Voy a ir metiendo ya para aquí. Aunque me vaya a meter un poco, el genio ese, menuda mano, menuda mano que ha tirado. Si se puede considerar eso, mano. Sí, sí, píllate, píllate ese tornillo tú. Anda, que este también. Dios mío. A ver, quedaron unas clases de cómo tirar la super. Toma. Vamos a pillar este. Es fundamental que no me mate, que no me mate. Yo creo que reventamos la caja del todo. La reventamos. Bueno, casi, casi, casi la reventamos, pero bueno, da igual. Hemos ganado. Ah, bueno, sí, sí, pues mira, al final la hemos acabado reventando. O sea, que hemos ganado la partida bastante bien. De momento, la primera partida que la ganamos. El genio no quiero repetir y el drop tampoco, así que bueno, no pasa nada. Tenemos aquí la ficha. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a ir a jugar directamente super. A ver si consigo subir muchas o consigo bajar de pase a las copas. Vamos a ver si tenemos suerte. Hay que tener un poquito de paciencia, no campear demasiado, pero bueno. Tenemos una nita allá abajo. Que se está moviendo ahora. Y tengo un spike aquí arriba. Buah, chaval. No, no hagáis, no vengáis a por mí los dos. Deja de dar por saco. Vale. De momento esta caja para mí. Vale, no tienes lo de los que se dispersan hacia el otro lado. En círculo, que anda que no son molestos ni nada. Le he dado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le he dado, le he dado. Buah, me he metido. Vale, esta me la llevo. El spike está ahí. Toma, amigo. Veis, veis, la piper, la piper esa. Madre mía. Ahora sí, vamos a campear esto un poquito. Vamos a tirar aquí de otro ataque, ¿no? Vale, vale, vale. Era fundamental coger los elixires. Vale, ahora no hay que enseñar mucho las cartas. Vamos a recuperar los primeros un poco de vida. Dios, hay un Dariel ahí. Dios, chaval. Te he puesto fino, ¿eh? Ven aquí. Quedamos... ¡Uh, el spike! Auto-ataque no, por favor, auto-ataque no. ¡Uy, la madre que lo parió al spike, tío! Dios, es que me ha reventado. Le he dado mucho al auto-ataque. Le he dado mucho al auto-ataque para intentar reventar al Dariel. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido ganar. Nos llevamos la ficha estelaria y vamos a intentar subir a algo por lo menos a las 560. Por lo menos vamos a costarlo de rango. No ha estado mal un segundo puesto, pero a ver, me gustaría acabar ganando. A ver, el primo, ¿por dónde va a ir? Menos mal que de 3 básicos prácticamente me reviento la caja. Vente, vente. Señor primo, vente. A ver, no me gusta ir mucho al medio. Aquí hay mucha cosa. Ese se la ha jugado demasiado. No hay mucha cosa. No hay mucha cosa. Pero no hay mucha cosa. Puedo ir reventar una vez. Una vez más, el mismo, ¿no? Que ve a la tarde. ¡Esta es una tiendos! Que la tarde. Deja. ¡Esta es una tiendos! ¡Esta es una tiendas! Gracias. 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 Les voy a poner entretenidos y a mi me llame. Así, muy bien. Veo que me has hecho caso. Me ha cedido a mi elixir. Eso sí, me voy a poner ya a tiro. Vamos a ir a por allá directos... Vale, es reventadísima. Muy bien. No sé por dónde van a pasar. Pero... Vale, es un Bull y una serie lo que me queda Ahora sí que lo has visto Gracias Vamos más en total en el ranking Ya me queda cada vez menos para poder llegar a las 10.000 Vale, que es el próximo objetivo que necesito ahora mismo Y bueno, como habíamos dicho, vamos a abrir unas cajitas de estas A ver si tengo suerte y por lo menos me acaba tocando algo que sea bastante interesante Tengo un aumento de 12 de oro, 4 puntitos para Piper y otros 4 para Bound Bueno, la caja la verdad que es un poquito triste No lo vamos a negar 30 de oro, 4 puntos 2 más para Bibi y 6 para Tick Por lo menos me da un poco más de oro que es casi lo que realmente me interesa 18 de oro, nada, triste, mira, 6 8 puntitos para Mortis y 3 gemitas que estaba muy bien para poder comprar algún mítico Que bueno, que mientras tanto están los míticos De momento hay que seguir esperando un poco 15 de oro, 6 puntos para Tick 10 puntos para León y otras 3 gemitas más Vale, bueno, pues de momento se están midiendo buenas cajas Por lo menos que mientras me den gemas me gasta bien 30 de oro, 7 puntos para León 8 para Rosa Y un ticket de vento que esto para mañana Para lo del... 2 1 2 4 1 Gracias. Gracias. Cualquier personaje que utilicéis de rango, la verdad que va bastante bien. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un like podéisНАЯn Fiona si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.